La baja de Alambaro en el centro de la defensa vuelve a trastocar los planes en esa posición. Por ello, Mario Sigo Cetolompi ha llamado de momento para entrenar al central del filial Gonzalo Caicedo. El cartagenero confía en poder debutar y además ante el líder. Por supuesto, sería un campo que yo creo que es mejor para debutar. Está claro que va a haber presión, un difícil y correoso, pero bueno, un debut es un debut y si tengo la oportunidad de traerlo lo mejor posible. Ayer me llamó por el tema de las sanciones en defensa y tal, y me ha dicho que en principio entreme con ellos estos tres días y ya depende de cómo sea de la semana ya seguirá contando conmigo, seguiré con mi equipo. Incluso podría darse el caso de que Gonzalo formara pareja con otro jugador del filial y que ya debutó como es Ramón. Bueno, la verdad que yo con Ramón lo conozco más. El hecho de estar un año entero jugando contra él, jugando con él, lo facilitaría, pero bueno, también si juega otro tiene más experiencia y igual me sentiría igual de poco. Dentro de tanta negatividad, una celebración, el sábado, el capitán Quique Tortosa cumplía 100 partidos con la camiseta del Albacete y espera celebrarlo con una victoria a pesar de que es el líder. No, es muy bien, la verdad que muy contento por llevar esta cifra, ¿no? Bueno, una cifra simbólica y sabía que estaba cerca, no tenía la cuenta exacta, pero que era muy contento y bueno, pues a ver si lo podemos celebrar con una victoria. Bueno, por supuesto, hay que ir ahí con todas las opciones a intentar conseguir la victoria, porque para nosotros sería muy importante, porque si hay que ganar una racha de dos partidos y luego jugando luego en casa, yo creo que sería muy importante. En nuestra deportiva el rayo no está en su mejor momento, pero lo que contará a partir de las 6 de la tarde del próximo sábado será lo deportivo. Sí, la verdad que ellos, pues, hacen una situación bastante delicada, ¿no? Creo que hace unos días salieron también otras declaraciones de un dirigente de men, tal y la mente un poco mal, pero bueno, nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido y a tope ellos, de luego, van líderes y no nos van a arreglar nada, por supuesto. Esta mañana la plantilla ha entrenado en la ciudad deportiva, aunque en principio lo tenía pensado hacer en el municipal y a puerta cerrada. ¡Gracias!